bueno ya lo venía yo anunciando ya voy voy a hacer una donación aquí de una paloma por un hermano mío por un amigo mío que es Arián Orihuela voy a primero a enseñar la madre y el padre de la paloma este es la madre de la paloma hija del barrio que dio hace años que regalara a aquel nieto del golpe de hijo y sucio esta es la tía de la paloma para que ustedes más o menos vayan a escoger del norte y este es el padre un nieto de mi palomo cenizo de 730 palomo que yo tuve mucho gozo y mucho placer de darle un regalo a mi amigo Frank al amarillo por y aquí está su generación este es el abuelo de la paloma el hijo del sucio médico yo se lo regalé hace 7 años y la paloma se va a donar esta paloma para una causa más que justificada con un dinero ya en depósito de Javier de Ney porque también será dado billete a billete a la mujer de Adrián Orihuela a la mujer de Adrián Orihuela un peso a peso uno arriba del otro será entregado para la mujer de Adrián y sus hijos aquí hay tías de la paloma para que ustedes vean el nivel de lo que es de vayas y maona caer aquí hay una tía aquí hay otra media hermana de la paloma aquí hay dos hermanas más de la paloma y cuatro hermanas más de la paloma y cuatro hermanas más de la paloma pero dominando el color vayas ahí está quiere decir que hay bastante fuerza en el color carmelita ya ustedes saben ya netamente de mis animales y de los de Catey ya saben por decisión mía de Catey esta paloma se va a ganar para contribuirlo en el problema de Adrián ya ustedes saben ya pronto Pillon va a ponerlo en su canal y